Considerada por muchos como la biblia de la moda, Vogue es una de las publicaciones de moda más importantes en el mundo con sus casi 130 años de historia. Esta revista es un referente claro de la moda, el lujo y el estilo de vida. Bienvenidos de vuelta a Storytime Fashion Edition. Hoy vamos a estar hablando de la revista Vogue y su historia. Comenzamos. Un 17 de diciembre de 1892 en la ciudad de Nueva York nació Vogue de la mano de su fundador Arthur Baldwin Turnur. Vogue comenzó siendo una gaceta semanal que estaba dirigida a la aristocracia neoyorquina y su estilo de vida. Arthur comenzó a darse cuenta del éxito que estaba teniendo dicha gaceta entre las jóvenes aristócratas de la época, así que comenzó a contratar más personal con un gran talento literario y un alto estatus social. Vogue se centró no solo en un público femenino, sino que a diferencia de otras publicaciones de la época, le dio contenido al público masculino. Con todo esto, Vogue comenzó a destacarse hablando de noticias sobre la vestimenta de la época, deportes, representaciones artísticas, literatura y música. El siguiente momento clave en la historia de Vogue fue en 1909 cuando su fundador Arthur murió y la por entonces gaceta semanal pasó a manos de un joven empresario neoyorquino llamado Conde Montrose Nast, quien fundó la editorial internacional de revistas Conde Nast, pero de esta historia hablaremos luego con más detalle. Conde se dio cuenta del potencial que tenía Vogue y decidió que los ingresos de la publicación deberían venir de la publicidad y no del mecenazgo de empresarios de la época. Es entonces cuando en 1910 Conde decidió convertir a Vogue en una publicación bimensual centrada en el mundo de la moda y dirigida exclusivamente a un público femenino. Una de las decisiones más exitosas que Conde hizo con Vogue fue comenzar a exportar la revista a Europa. Para 1913 conocemos a la primera editora en jefe de Vogue, Edna Woodman Chase, una reconocida periodista y escritora que llevó la dirección de Vogue hasta 1951. Algo que se complicó totalmente cuando la Primera Guerra Mundial comenzó fue la exportación de revistas a Europa. Es en este momento cuando en 1916 la impresión de Vogue se inicia en Inglaterra, siendo un movimiento arriesgado que resultó ser un éxito completo. Esto sentó las bases para que en 1924 se lanzara el primer número oficial de Vogue Francia. En la actualidad hay más de 22 países que tienen su propia edición de Vogue con su correspondiente editor en jefe, pero de eso hablaremos después. Una de las cosas más útiles que Conde le implementó a Vogue fueron los patrones que venían en cada edición. Estos patrones servían para que las lectoras fabricaran o mandaran fabricar sus propias prendas. Los patrones de Vogue se mantuvieron por muchas décadas del siglo XX, logrando que la revista ganara una destacada popularidad y siempre sus ejemplares fueran vendidos en poco tiempo. Como dato curioso aún puedes encontrar los patrones de Vogue en eBay o Amazon, así que a buscarlo. Por Vogue también pasaron importantes artistas como Salvador Dalí, quien ilustró varias portadas para la revista con su estilo surrealista, siendo estas portadas algunas de las más vendidas y revendidas en la historia. Para la década de los 50 Vogue ya era una reconocida publicación aún bimensual que dictaba las tendencias en moda de la época y que destacaba entre sus páginas a los diseñadores más influyentes del momento. Para este entonces, Vogue ya había marcado un hito cuando en 1932 publicaron la primera portada con una fotografía a color, a cargo del fotógrafo Edward Station, algo que de inmediato le abrió la puerta a los fotógrafos más importantes del mundo. En 1951, Edna Woolman Chase fallece, dejando la revista en manos de Jessica Davis, quien fue editor en jefe hasta 1962. Vogue en manos de Jessica tuvo varios cambios a nivel estético. Uno de los más importantes fue la contratación de Irving Penn, quien le dio todo el protagonismo de la revista a la fotografía de moda, dándole un toque más moderno con fotografías hechas con luz natural y eliminando detalles que no eran relevantes para la fotografía, centrándose en la modelo o en el estilismo que componía la imagen. En 1963, Vogue pasa a manos de Diane Breland hasta 1971. Diane fue una de las editoras que más personalidad le dio a Vogue, que para este entonces ya estaba conquistando el mundo entero. Como parte de la estética de Diane, Vogue se llenó de una exquisita teatralidad que reflejaba a una mujer fuerte, sensual e inteligente, con portadas más creativas y dándole protagonismo entre sus páginas a los complementos de moda y los accesorios. Cuando Diane dejó Vogue, quien tomó las riendas de la revista fue la editora Grace Mirabelle, desde 1971 hasta 1988. Un importante cambio en la revista, bajo la dirección de Grace, fue que Vogue pasó a ser una edición mensual, en donde también su tamaño se redujo para adaptarse a la normativa de envío postal. Aquí Vogue comenzó a darle importancia a temas como el estilo de vida, la cultura y la belleza, alejándose un poco del enfoque de moda y el estilo que se le había dado en años anteriores. Grace tenía un estilo característico en cuanto a las portadas, luciendo el rostro de las modelos más reconocidas de la época al más puro estilo de un retrato. Y aquí, en 1988, es cuando llega a Vogue una de las mujeres más importantes de toda la industria de la moda, Anna Wintour. Anna hizo muchos cambios en Vogue, retomando algunas de las cosas del pasado y dirigiendo la revista con cambios más modernos. Anna retomó por completo la moda en Vogue, destacándola por encima de otros temas como la belleza y el estilo de vida. Otro gran cambio fue comenzar a mostrar en las portadas fotografías de modelos de cuerpo entero, dandole importancia a la editorial de moda como la conocemos hoy en día, y dejando que las modelos desconocidas para ese entonces fueran portadas en Vogue. Anna fue pionera en fusionar prendas de bajo costo y piezas de diseñador en los estilismos que componían las páginas de Vogue. Otro movimiento clave de Anna fue hacer que las figuras del cine y la televisión de la época fueran también destacadas en portadas de la revista. Anna se encargó de que los maquilladores, estilistas y fotógrafos tuvieran la misma importancia que a las modelos en las fotografías de Vogue, además de ser la responsable del nacimiento de tres nuevas ediciones de Vogue, como Tim Vogue, revista dedicada a la moda adolescente, Vogue Living, que se encarga de estilo de vida y decoración, y Vogue para hombres, la edición de Vogue dedicada a la moda masculina. Un momento clave en la historia de Vogue, bajo la dirección de Anna Wintour, fue cuando la revista llegó a Rusia para 1998. Por cierto, Rusia tiene su propia edición de Vogue y es una de las más importantes. En 130 años de historia, Vogue ha evolucionado junto a la mujer y la sociedad, siendo testigo del nacimiento de diseñadores y tendencias y estando ahí en los momentos más difíciles de la humanidad. Como por ejemplo, en el pasado mes de septiembre de 2020, en medio de la pandemia, todas las ediciones de Vogue alrededor del mundo se unieron por primera vez para lanzar el mismo mensaje. En este caso se trataba de Hope, Esperanza, en donde se dejaron a un lado los temas de moda por un momento para darle paso a temas de apoyo y solidaridad. Vogue es testigo de la evolución de la moda desde diferentes puntos de vista bajo la dirección de sus diferentes editoras. También es capaz de reinventarse década tras década sin perder su esencia, manteniéndose como la publicación de moda más importante, reconocida y destacada. Si quieres estar al tanto de noticias y curiosidades en la industria de la moda, no te olvides de seguirnos en Instagram y Facebook como Storytime Fashion Edition. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre, yo soy Alejandra ST y esto es Storytime Fashion Edition. Desde ahora puedes ayudar al desarrollo de este canal a través de Patreon, donde por un pequeño aporte mensual puedes acceder a diferentes recompensas y beneficios exclusivos.